Dentro de la política de fortalecer el bilingüismo en las instituciones públicas del departamento, el gobierno del Valle a través del programa nacional Colombia Bilingüe ofrecerá un plan de incentivos a los docentes de primaria que enseñan el idioma inglés. La señora gobernadora del departamento quiere que todos los docentes de inglés perfeccionen la pedagogía, es decir, la metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y que a partir de allí podamos desarrollar programas muy importantes donde efectivamente nuestros hijos, nuestros estudiantes salgan hablando inglés de las instituciones educativas. El secretario Fernández de Soto invitó a los educadores que cuenten con un nivel de lengua básico preintermedio, A2B1, según el marco común europeo, a postularse para realizar el proceso de inmersión que se realizará entre el 5 y 25 de noviembre del año en curso en el municipio de La Tebaida, Quindío. Bueno, en primer lugar acceden los profesores de las áreas de inglés que van a ser especializados en la pedagogía para la enseñanza-aprendizaje que hace parte de que nosotros podamos generar una mejor metodología en el aprendizaje. Y en segundo lugar, claro, nuestros estudiantes, desde el 0 hasta el grado 11 queremos implementar la cátedra que nos permita de verdad enseñarle a hablar inglés bien a nuestros estudiantes. El proceso de inscripción inició el 19 de agosto y culmina el 9 de septiembre del presente año. El aspirante deberá hacer una única inscripción. Los requisitos incluyen una carta de respaldo institucional, carta de respaldo y aceptación de selección de la Secretaría de Educación y carta de compromiso por parte del docente.